¡Lissandro! Agostina, Agostina, este es el momento, este es el momento de Lissandro, pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir, siempre estuvieron abiertas, chicos. Así que si querés agarrá tu valija y retirate el juego. ¡A vos! ¡Yo no voy a vivir con una niña que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me dijo Mergera y todo! ¡Qué entrenador! ¡Me gané 40 medallas! ¡40 medallas! ¡Que se vaya ya me gané! ¡Soy mujer! ¡No falopera! ¡Soy mujer! ¡Soy mujer! ¡Qué carajo está pasando! ¡Que abandona la casa! ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias, gente! ¡Bienvenidos a las 430 mil personas! ¿Voy a tener a dos personas en mi stream, acaso? ¿Qué? ¡Chicos, yo tengo que no me traje pochuclos hoy! ¡No!